Ok chicas, aquí voy a estar haciendo las habichuelas. Ay, 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 esto está muy alto. Vamos a moverlo un poquito para acá, porque me va a brincar. Así que le voy a agregar el jamón. Vamos a prender el extractor un momentito. Lo pasamos para acá de nuevo. Ya está un poquito el cerebro. Así que, aquí sofreímos el jamón. Si escuchas el ruido es el extractor chicas, para que no suene la alarma después de suelo. Cocinamos un poquitito, mira, sofreímos un poquitito el jamón. Y le vamos a añadir sofrito. Este sofrito yo lo hago, ok. Después luego les hago una receta, les hago el sofrito. Le añadimos el sofrito. Luego del sofrito, vamos a, ¿verdad?, para que se cocine. Hay gente que no lo sofre un poquito y sí, porque esas son, pues, verduras, las que le dicen en algunos sitios, vegetales. Pues, pues, se cocina un poquito. Ahí está. Y le vamos a añadir salsa de tomate. Bastante salsa. Porque queremos que las habichuelas nos queden espesas. Queremos que las habichuelas nos queden espesas. Yo le pongo casi un pote completo de salsa de tomate a las habichuelas. Luego de eso, le agregamos las especias. Aquí tenemos orégano. Orégano. Ajo en polvo. Yo no le echo sal a las habichuelas, ya basta con las especias. Cebolla en polvo. Un poco de comino. Y cilantro en polvo. Cilantro en seco. Vamos a decirlo seco porque no es polvo. Le añadimos también un sazón con achiote. Lo movemos. Cada quien ve la tiene su forma de preparar. Lo revolvemos. Le añadimos las habichuelas con el agua. Hay gente que no le añade el agua. Estas son bien... Aquí yo no consigo, chicas, casi nada gollo. Ahora le voy a añadir agua. Yo uso agua de botellita. Agua de botellitas. No uso agua de la pluma, chicas. Me puse agua. No le echo sal. Recuerden que le eché ajo en polvo. Cebolla en polvo. Comino. Cilantro. Orégano. Y entonces, pues, no necesito... Y sazón con achiote. Así que no necesito sal. Voy a dejar que hiervan un poquito. Le voy a echar las alcaparras. Poquitas, porque aquí no puedo. Alcaparras me las como yo. Entonces, luego le voy a estar añadiendo... Si me por aquí quieran. La papa y zanahoria. A esto los voy a picar en la mitad. ¿Ok? Así que regresamos. Ok. Vamos a este punto. Le añadimos las papas. A mí me gusta cortar las papas, ¿verdad? A veces pequeñitas. Y le vamos a añadir la zanahoria. Así que aquí se las estoy poniendo. Todo esto está limpio. Todo esto está limpio. Y ya estas habichuelitas no les falta absolutamente nada. Absolutamente nada. Miren qué linda. Usted le pone pimientito, si desea. Calabaza. Pero la calabaza que hay aquí... En serio, me escucharon en los videos decir... Que el pueblito que yo vivo... Y es cierto, chicas. La calabaza que encuentro es una bien pequeñita. Bien dura. Que no es la calabaza que estamos acostumbrados a utilizar en Puerto Rico. Así que... Estas son mis habichuelas. Luego les enseño el plato final. Miren qué lindas se ven. Ahora voy a estar preparándoles... El relleno para los filetitos de pechuga. Ok. El relleno... Vamos a estar poniéndole un poco de mantequilla. O margarina. No sé cómo usted lo quiera llamar. Ponerle... Mantequilla a la sartén. Lo tengo ahora al fuego en ocho. Casi high. Y entonces le vamos a añadir... Queso crema. Cream cheese. Ok. En Philadelphia, como usted lo conozca. Ponemos mantequilla. Entonces... Le vamos a añadir queso. Recuerden que... Las... Las pechuguitas son... Son filetitos. Son pequeños. Son como tender. Son finitos. Voy a estar... Miren. Es este. Por medida usted le deja... La cantidad que usted desee... Así que... Vamos a estar poniéndole... Un poquito menos de la mitad. Ok. Un poquito menos de la mitad. Lo voy a bajar al fuego. Un poquito menos de la mitad. Viene siendo como... Como dos onzas y media. Esto tiene seis onzas. Queremos que esto se derrita. Queremos que esto se derrita. Para incorporarle... Los demás quesos. Usted le pone el queso que usted desee. Le voy a estar incorporando también... Agregando perejil. Y ya mismo voy a poner el horno... A precalentar. Porque como la... Los filetitos van en... ¿Qué es lo que me gusta? Los filetitos van en... Envueltos en tocineta. Bacon. No sé cómo le llame en otros países. De pavo. De pavo. Exacto. Son tocinetas de pavo. Así que... Tengo que poner la sartén. Ah... El horno, perdón. Tenía que no hubiese nada. Porque como todo boricua... Ponemos las cosas en el... En el horno. Ya verificé que no hubiese nada. Aquí está el queso crema. Vamos a añadirle... Este... Este se llama el Monterrey... El Colby... El Monterrey Jack Cheese. Este es blanco y amarillo. Y... Le vamos a añadir... Mozarella. Ok. Este va a ser el relleno... De nuestros filetitos de pechuga. Mi hija hoy está... Grabándome. Así que... Le vamos a añadir... Chicas... La otra... El otro pedazo de mantequilla. Con algarina. Ok. Que no se los vayamos... No lo queremos tampoco bien aguado... Porque es un relleno... Y pues tiene que quedar... Bastante durito. Y esta con la mantequilla... Lo puse a fuego moderado. Este es el número 4. Este es el número 4. Le vamos a agregar el perejil. Le vamos a agregar el perejil. Entonces le voy a agregar... Un poquito de cilantro... En hojitas. Miren. Seco. Cilantro seco. Y le vamos a añadir... Ralladura de zanahoria. Ok. Ralladura de zanahoria. Este va a ser nuestro relleno. Por eso tiene que ir a fuego... Moderado. Entonces... Luego la zanahoria... Se va poniendo blandita... Pues en el horno... Se va cocinando... Junto con la pechuga. Así que... Ahora vamos a mostrarle... Pues la preparación... De la pechuga. Cuenta, quiera. Aquí voy a hacer la preparación... Miren. Bien. Que son filetitos... Son pechuguitas... Son tender. Ok. Les vamos a poner un poquito de... De adobo. Ya las lave. Un poquito de adobo. No queremos... Que tenga muchas... Mucho condimento... Porque los quesos... Pues son salados. Aunque sí... Le voy a echar... Ajo... Y pues las especies... Que me gustan... Para que quede con saborcito... Pero... Aquí tienen un poquito de orégano... Un poquito de orégano... Un poquito de cilantro... La cebolla en polvo... El ajo en polvo... Que no puede faltar... El saborcito a ajo... No puede faltar... Recuerden que el ajo... No sal a las cosas... Esto no es sal de ajo... Es ajo en polvo... Yo tengo sal de ajo... Y lo uso muy poco... Porque pues es sal... Ok... Así que... Ahora vamos a estar rellenándola... Ok... Miren... Aquí ponemos el queso... Pues tiene que estar un poquito... Tibio... Para que no... Bájale un poquito... Que hará bien... Para que... Pues no se vaya a quemar... Y le ponemos... Otra pechuguita encima... Y luego... Aquí déjala aquí mismo... Miren... La... Le damos una vueltita por aquí... Y así que puedes quemar un poquito... Pero... Ahí... Le añadimos... ¿Quieren? Grábame... Ay... Esta es bien gordota... Le ponemos otra... Pueden usar palillitos de... Lo que le llamamos palillitos de dientes... Ok... Miren que bonita chicas... Este es de pavo... La... El bacon este... La tocineta... Hay gente que le llama tocino... En otro país... Ok... Entonces... Voy a bajar las manos... Quiera... Para que no te tengas que levantar... Mire... Después que usted la ponga aquí... Y miren... La pone aquí... La puede pillar... La puede pillar... Pero la deja ahí... Recuerde que si usted no lo va a mover... Hacemos otra... Por aquí... Quiera... Miren relleno... Miren relleno... Así que... Lo cojo... Déjala ya... Porque es que... Es que quiero estar pendiente a su celular... Todos los movimientos involuntarios que vean... Es porque ella está... Pendiente a su celular también... Ok... Así que... Miren... Mis manos están limpias chicas... Así que... Y esto es para mí... Por eso no tengo guantes... Pues cuando uno... Si cocina... Pues el deber de uno... Para una fiesta o algo... El deber de uno es... Ponerse guantes... Pero esta comida es para... Mua... Para las personas de nuestro hogar... Ok... Miren... Recuerden... Les pueden poner... Los palillos de dientes... Yo no los estoy utilizando... No... Yo creo que ni tengo... Tengo palillos... Palitos de pincho... Este se pone aquí... Así que... Y así sucesivamente... Chicas... Miren... Lo aguantan... Lo ponen... Miren... Y la ponen aquí... Miren que linda... Chicas... Miren que linda... No es ninguna ciencia... Vamos a hacer otra... Miren el queso... Aquí vamos a ponerlo... Es queso... Recuerden... Es queso... Miren... Y... Le ponen la otra encima... Y así... Sucesivamente... Así que... Volvemos enseguida... Ok... Chicas... Aquí ya están listas... Me salieron... Tres... Que están rellenitas... Bueno... Esta está rellenita... Lo que significa... Pero esta tiene una sola pechujita... Esta tiene dos... Dos y dos... Ok... Ahora sí... Van al horno... No sé cuánto van a durar... Así que... Les voy a tomar el tiempo... Para decirles exactamente... En cuánto tiempo están... Mientras tanto... Aquí están las habichuelas... Miren que lindas... Aquí está el arroz blanco... Yo no lo volteo... Hasta que se cocine... Ya lo puedo voltear... Creo... Así que... Y me sobró... Esto del queso... Así que... Ya mismo... Regresamos... Voy pausando... Ok... Aquí le puse el arroz... Este plato es el de mi esposo... Este es el plato final... Voy a poner esto aquí... Aquí están las habichuelas... Miren que rica chicas... Miren que rica... Mmm... Mi hija me miro cuando dice... Mmm... Pero... Miren que delicia... A mí no le gustan las... Se las escurre un poco... Vamos a limpiar aquí un poquito... Y... Vamos a ver en el horno... Pero quiero que no te quemes... No lo pegas tanto que no está... Creo que alguien se mira en chica... Así quedan... Las pechuguitas... Así que... Espero les haya gustado... Dios me las bendiga... Y recuerden suscribirse a mi canal... Bye... ¡Gracias!